... Una buena noticia, el título para cobernar Granada de la Copa Les Plata y una mala noticia, la derrota, la nueva derrota del Granada Club de Fútbol esta vez en Barcelona ante el español Pedro Lara. ¿Qué tal La Torre? Buenas noches. Sí, bueno, menos mal que el baloncesto de vez en cuando nos da alguna buena noticia que de vez en cuando también se mete en una dinámica irregular pero es verdad que es una buena noticia, ha sido una magnífica transmisión que llevamos a cabo en esta casa para contarle la victoria del Coviran Granada que es, se puede decir, prácticamente su primer título oficial de la historia del Fundación Seguro y del baloncesto en Granada pues seguramente también, es una copa que llega a la vitrina del equipo granadino, 80-74, 6 arriba para los de Pablo Pín en un buen partido de Adrián Bowie la verdad es que el norteamericano está mostrándose como un jugador bastante fiable pero por encima de todo el que nunca falla es Jesús Fernández desde fuera, desde dentro, llevando, embolándose el equipo y afianzando la victoria ante un Lucentum Alicante que es uno de los grandes rivales por el ascenso directo a la Lef Oro buen partido también de Cristian Uta, que a pesar de su juventud está imponiendo sus centímetros y su poderío debajo de aros ahí tenemos una de la canasta de Joel Almeida y el juego exterior que también se impuso ese exterior e interior con la canasta de Carlos Cobos Martes y mil espectadores en el Palacio de Deportes, Pedro Sí, sí Un espectáculo Está claro que Granada tiene ganas de baloncesto y de baloncesto de nivel, ¿no? Y ojalá que este año se pueda conseguir el ascenso tan ansiado a la Liga Lef Oro Eso ocurrió en el Palacio de Deportes pero por la mañana vimos a un Granada prácticamente más de lo mismo Lamentablemente el equipo de Luca Alcaraz no cambia, no cambia el paso y perdido en Cornellà de manera contundente 3-1 ante el Español Los errores se repiten Ese balón de Taonu, pero es que además nadie le encima a Reyes que fíjense que... Tiene tiempo para hacer de todo, para acomodársela, para controlar No sé si Ochoa puede hacer algo más o no Esa es la sensación que da El caso es que el balón entra hasta el fondo de la malla Eran los 10 primeros minutos de juego Empataría Andreas Pereira Lo hace muy bien, la verdad es que salta la barrera Y ahí tiene reflejos para meterla por debajo Recordamos un gol de Ronaldinho hace ya algunos años más o menos igual Lo hizo muy bien, bueno, empate a uno Pero no tardaría demasiado en llegar el 2-1 Y Siena ha jugado un tanto desgraciado Porque Engasson sale ese balón tocado ahí adentro del área La pelota va a llegar hasta Piatti Piatti se da media vuelta con mucha habilidad Engasson llega con el pie levantado Y la pelota pasa justo por debajo Y ahí pegada al palo para anotar el 2-1 De El Español Con ese resultado se irían al descanso Parecía que podía hacer algo más Pero nada más comenzar la segunda parte El Español prácticamente mataría el partido Con ese disparo de Mar Navarro Ahí Crin se confunde En vez de cerrarle por fuera Tenía que haberle cerrado dirección portería Le cierra la salida en vez de la entrada Ahí lo vemos La verdad es que el disparo es sensacional El Granada lo seguiría intentando ya en los últimos minutos de partido Pero ese disparo que lo ataja bien Lo rechaza Diego López El caso es que no fue el mejor partido de Granada Grave error en defensa Llevaron al Español a meter tres goles Y ante eso fuera de casa es prácticamente imposible Poder actuar Vamos a ver lo que dijeron a finalizar el partido Tanto Luca Alcaraz Como Quique Sánchez Flores El técnico españolista En el tanto por ciento más elevado de ocasiones Han sido malos despejes nuestros Malas entregas nuestras Errores que nos han penalizado mucho Y cuando esto de error Aparte te penaliza la situación que estamos Luego nos ha costado mucho trabajo rehacernos Y ya hemos jugado más un poquito Con la voluntad que con argumentos Todo lo que sea el Granada Y su entrenador tiene que estar preocupado Porque la situación es bastante mala Tenemos que pensar en nosotros En cómo rearmarnos En cómo hacer las cosas En que estamos fallando Y en ese tipo de situaciones El Villarreal será el primero Y luego será el Palme Y luego será el otro Ahora mismo Lo que tenemos que pensar Es más nosotros mismos que en los partidos He sido el mejor del equipo Con mucha diferencia Porque ha hecho las cosas Que están de acuerdo a su potencial El resto no está en ese nivel Los chicos tenían unas ganas De revancha importante Creo que los chicos Siempre han estado muy positivos Durante toda la temporada Pero después del partido Del último De otro partido de Liga Tenemos la sensación Que tenemos animada De revancha Que vamos a demostrar Que no es ese nuestro carácter Que no es nuestra forma De entender esta profesión Y tenemos ganas De revancha Sinceramente Y esta revancha Pues bueno Creo que hemos tenido Un muy buen inicio Hemos jugado a ir al fútbol Hemos jugado a las ocasiones Hemos conectado con nuestra gente Hemos sido superiores Hemos dominado el partido Y ha marcado tres goles Creo que es importante Bien, un vistazo a la tabla clasificatoria En primer lugar Los marcadores Porque ha habido El Granada Depende también De lo que hagan los demás Ha sido una semana De luces y sombras En la que por ejemplo Osasuna Afortunadamente Para el equipo Jorge Blanco perdió Finalmente ante el Sevilla Qué gran temporada La estación del equipo De Sampaoli Un hombre Que estuvo a punto De venir a Granada Como entrenador Jorge Sampaoli Osasuna perdió El Sporting En Gijón Logró empatar a cero En el campo de Betis No hemos resultado Para Granada Exactamente igual Que tampoco hemos resultado El que le gané Empatara finalmente En Mendizorroza Ante el Alavés Empate a dos Con la capacidad De meter dos goles Fuera de casa Que es algo también Bastante preocupante Y el que parece Que sale de la quema Ya definitivamente Es el Valencia Sí, bueno El Valencia era lógico El Valencia tiene un potencial enorme Y si no lo tenía ya A principio de temporada No paran de fichar Y de fichar bien Eso es lo que hemos tenido Durante este fin de semana Una tabla que se queda Con la salvación A ocho puntos Ya con la Con el empate del Leganés El corte se va Un poco más arriba Y se queda ya En ocho puntos En la igualdad Del Leganés Y el Deportivo De La Coruña No ha sido una buena noticia Evidentemente Los resultados Que podrían haber sido peores Pero Por el momento Ya Esa distancia Se estira hasta ocho El próximo fin de semana El Granada Va a jugar En Villarreal Frente al equipo local También a la una de la tarde Del próximo sábado Ha habido también Jornada de segunda división B El Granada B Ha perdido en la roda Es un campo maldito Para los intereses de Granada Ha perdido Por tres tantos A dos El primer tanto Lo conseguiría Sergio Peña Un hombre que estando Muchas alegrías A su equipo Un golazo Ha vuelto enchufadísimo De su periplo en Perú No sé si habría que probar También con algún chico Mal de la cantera Porque después del buen partido De Alimayé Del Malí Sí, fue el mejor Si Sergio Peña Pues haría más De los que están ahora La verdad es que hay Un error tonto Que daría El empate a la roda Que lo metería en el partido Mejías Mejías Sí Un juego que estuvo jugando En Granada En el área de Armilla Simán No recuerdo Hace ya Algunos años El 2 a 1 Lo haría Eloy Para la roda Ya en la segunda parte Inmejorable Alguna actuación La verdad Y Marín Haría el empate Para el Granada A un cuarto de hora Para el final Parece que el empate Se podía venir Para Para nuestra ciudad Y buen remate De cabeza Del lateral izquierdo Antonio Marín Uno de los pocos granadinos Que hay en el equipo Sí, sí Lo hace muy bien Se adelanta muy bien Al portero Pero finalmente Dos minutos más tarde Javi Bolo Posiblemente en falta ahí Con ese pie en plancha Sí Hace el definitivo 3 a 2 Fuera de casa El arbitraje En segunda vez Son terribles Así es que Esto es lo que vamos a contar En el día de hoy La torre Así es que En un momento Analizamos cómo está el patio Que no está bien Y damos una vuelta También por el mercado de invierno Porque Adrián Ramos Está en Granada Ya entrando con el equipo No acaba de De liarse El problema burocrático Que es eterno Aparecen estas historias Y Y Y no sé Se pregunta Y no 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 tienen En el Granada No hay nada claro Acerca de si va a haber O no va a haber Más fichaje de invierno Algo que demanda Con insistencia Y con razón Los aficionados que ven Que el equipo se va abajo Sin remiso Y la clasificación También lo demanda Claro que sí Bueno Seguimos hablando de deporte Tras una pausa No se vayan No se vayan abное No se vayan abone No se vayan abone